Muchas gracias Pilar, Ángel, buenos días a todas y a todos y bienvenidos a este seminario web. Como os decía un poco Pilar, vamos a tratar de ver en este ratín que vamos a compartir un poco las tendencias y los nuevos hábitos de consumo en esta época tan convulsa un poco de pospandemia y vamos a tratar de no solo resumir estos nuevos hábitos de consumo sino de dar algunas claves para ver cómo en función del tipo de negocio que vosotros tengáis podemos aplicarlos para mejorar nuestra resiliencia, adaptarnos mejor a estos nuevos hábitos y tendencias y de una manera u otra mejorar la competitividad de nuestras empresas. Me gustaría primero empezar por hacer un breve resumen de lo que va a ser el hilo de este seminario. Como os decía, vamos a ver un poco tendencias sectoriales de algunos de los sectores más representativos, sobre todo de la economía extremeña. Después de ver un poco cómo ha sido el impacto no solo de la COVID-19 sino también de otros fenómenos, por llamarlos así, como puede ser el Brexit o incluso esta crisis de abastecimiento que estamos teniendo ahora mismo. Después de esto vamos a ver cómo se han modificado los hábitos de consumo de las personas, cómo debido a todo este cambio de paradigma cambiamos nuestra manera de consumir y de, por decirlo así, de gastar nuestros ahorros. Vamos a analizar también cuáles son estos nuevos factores de compra, de nueva normalidad, con algunos pequeños datos de la perspectiva que hay en nuestro país, de la importancia que los consumidores le dan a estos factores. Para, por último, ver un poquito, y ligado con todo esto que vamos a ir analizando, cómo podemos mejorar, independientemente del tipo de negocio que tengamos y del sector al que pertenezcamos, cómo mejorar la resiliencia y la adaptación de nuestros negocios a estos nuevos factores de compra, hábitos y tendencias. Como os decía Ángel y Pilar, al final de todo, pues daremos respuesta a las preguntas que tengáis a bien plantearnos. Vale, empezamos pues con las tendencias sectoriales. Como os decía, vamos a analizar más o menos cinco sectores que consideramos bastante estratégicos, comenzando por el sector del comercio. En el sector del comercio, como bien sabemos, esta situación tan inédita que nos ha provocado la pandemia, ha provocado que sea uno de los sectores que ha tenido que hacer un esfuerzo más extraordinario por las medidas a las que nos hemos visto sometidos. ¿Qué impacto ha tenido como grandes bloques el COVID-19 en el comercio? Pues obviamente el primero de ellos es el cierre obligatorio. El comercio se ha visto obligado a cerrar directamente los establecimientos físicos y no solo eso, sino que además una vez se ha permitido abrirse, han visto obligados a tener también una reducción de aforos importante, ligado a todas las medidas de seguridad e higiene que se han tenido que implantar para hacer frente a la pandemia. ¿Qué ha provocado todo esto? Pues que haya habido unas pérdidas porque hubo que redimensionar toda la demanda que tenían los comercios y no solo eso, sino que ha habido que invertir mucho también en medidas de higiene y seguridad, desinfección, distancias de seguridad, nuevos métodos de pago y demás. Pero algo todavía más importante que esto ha sido los problemas que todavía hoy en día estamos teniendo en la cadena de suministro. Como por decirlo de alguna manera se ha parado de golpe y borrazo la economía en prácticamente todo el mundo, pues las cadenas de suministro han parado, los problemas logísticos han traído consigo desabastecimiento de cierto tipo de productos, no solo al principio de todo en productos relacionados con la seguridad y salud, como puede ser la mascarilla, sino también con problemas de todo tipo de bienes, no solo de agroalimentarios y demás. Y esto también ha acompañado de que ha habido un paro o una disminución importante en la producción de los proveedores. Es decir, tanto fábricas como industrias de todos los sectores han tenido que parar, si bien algunas por ser actividad esencial no han tenido que hacerlo, sí han visto reducida también su producción. Pero el comercio no solo de puertas para adentro ha tenido una serie de impactos por la COVID, sino también de puertas para afuera. Los consumidores, nosotros las personas, hemos visto reducido nuestra capacidad adquisitiva en muchos casos, por lo que la inversión en muchos bienes se ha visto reducida. Aquí dentro del sector comercio, me gustaría también hacer una breve reseña también a la hostelería, que también se ha visto obligada a este cierre total y también ha tenido las mismas o similares medidas que han tenido los comercios tradicionales. Han tenido que reducir aforos, se han visto desabastecidos y demás. De todos modos, ha habido comercios, como lo pueden ser no solo los supermercados en grandes superficies, sino también los supermercados de proximidad, que sí que han sido, digamos, unos grandes beneficiados de la pandemia. Han dado una respuesta fantástica a demanda de los usuarios, muchas veces teniendo que hacer frente, como decíamos, a estos problemas de desabastecimiento. Y han sido los que, de alguna manera, han dado respuesta rápida con medidas de seguridad e higiene y siendo capaces, en su medida, de dimensionar esta demanda para proporcionar estos bienes de primera necesidad a toda la población. ¿Qué ha provocado esto? ¿Cuál ha sido el cambio en las tendencias en el sector del comercio? Como decíamos, las personas consumidoras han visto reducida su capacidad, digamos, de poder adquisitivo y han invertido, básicamente, en lo que buenamente se podía, ¿no? En primer caso, pues, bienes de primera necesidad y demás. Pero algo fundamental en el comercio, en todos los sectores, incluso también en el agroalimentario, ha sido un aumento considerable de la venta online. Si bien la venta online ya lleva bastante tiempo en un proceso, digamos, de arraigo en nuestra sociedad, la pandemia no ha provocado sino una aceleración en el aumento de los e-commerce y de la venta online. Todos aquellos negocios que no la tenían implantado lo han hecho y aquellos que todavía no están dispuestos a hacerlo han de hacerlo, han de adaptarse a la venta online para poder hacer frente a las nuevas necesidades que nosotros los consumidores demandamos. Un dato muy claro es que no solo los comercios de tipo clásico han aumentado las ventas online, sino que también los comercios agroalimentarios han visto crecer de manera exponencial la compra online. Y no solo la compro online para que el consumidor lo reciba en su domicilio, sino también los llamados en inglés los click and collect. Yo compro y voy, lo recojo y me vengo a casa. Algo que se ha implantado mucho, sobre todo en los supermercados, que hacíamos la compra online, yo me incluyo entre ellos, hacíamos la compra online, nos acercábamos en coche directamente a la zona que las superficies tenían habilitadas para recoger los pedidos, los recogíamos y nos íbamos. Y algo que también se ha visto muy potenciado ha sido el pequeño comercio de proximidad frente a grandes superficies. ¿Por qué? Y aquí también entraremos a tocar un poquito el tema del rural, que nos toca bastante en España y es que, obviamente, en confinamiento las personas no podíamos desplazarnos de núcleos de población en núcleos de población, a menos que fuera por causas justificadas. Entonces, todos esos pequeños supermercados o ese pequeño comercio de proximidad de los pueblos situados en en el rural español, pues han visto cómo los consumidores de verdad empiezan a preferir volver a consumir en ese tipo de establecimientos frente a las grandes superficies. Incluso también dentro de las ciudades, donde aparte de las grandes superficies también hay estos pequeños comercios, pues han vuelto a conseguir su nicho de mercado. Esto respecto al impacto de la COVID-19, pero en el comercio también ha tenido cierto impacto el Brexit. El Brexit se ha sumado en esta especie de tormenta que nos ha tocado porque ha afectado directamente, en este caso, al abastecimiento si teníamos una cadena de suministro dependiente de Gran Bretaña. Primero por la incertidumbre que ha habido respecto a las tasas, aduanas y nuevos aranceles que no sabíamos si iba a haber que pagar o no y todas esas penalizaciones al pasar a ser el Reino Unido un país tercero. Y segundo, porque si bien es verdad que nosotros podemos tener una dependencia de cadena de suministro del Reino Unido, también el Reino Unido, y lo veremos ahora sobre todo en el sector agroalimentario, importa muchos bienes de España. Como bien os decía, en el sector agroalimentario, un sector que evidentemente ha sido de los que mejor ha salvado la pandemia porque evidentemente el campo ha tenido que producir y producir en gran medida para obviamente paliar las necesidades que teníamos, sobre todo en lo que no es la zona rural española. Entonces, todo de consumo doméstico, es decir, nosotros hemos acudido sobre todo y evidentemente a supermercados tanto de proximidad como grandes superficies y obviamente ha descendido, donde lo han notado ha sido en las ventas que son del canal Horeca. Al estar cerrados los establecimientos hosteleros, bares, cafeterías y restaurantes, pues evidentemente ahí sí que los productores han notado, aquellos que no tenían, digamos, una cartera diversificada de clientes entre el canal Horeca y el consumo doméstico, pues han notado como si solo tenían el canal Horeca, pues sus productos no han podido, digamos, salir de sus naves de almacenamiento. Y como bien decía antes, no solo por el impacto de la COVID, el Brexit ha tenido también un gran impacto en el sector agroalimentario español en general. Como sabéis, Gran Bretaña es uno de los importadores de productos de este primer sector de España y claro, la incertidumbre y el no saber cómo iban a ser las relaciones comerciales entre los dos países, pues ha impactado también en el sector agroalimentario. Las tendencias más destacables para este sector, como decíamos antes, se ha demandado mucho más el producto nacional. ¿Por qué? Porque se ha visto que las cadenas de suministro globales, cuando viene una situación como puede ser una pandemia, pues de alguna manera dejan de funcionar o funcionan mucho peor. Entonces, ha habido una mayor demanda de producto nacional frente al producto extranjero, más que nada por esta proximidad y esta facilidad. Algo muy importante que veremos también en unas slides más adelante es que la sociedad tenemos unos nuevos hábitos de consumo, más saludables, más ecológicos y más concienciados con todo lo que es una explotación del campo sostenible. Como también comentamos para el sector del comercio tradicional, en el sector agroalimentario se ha potenciado muchísimo la venta online a domicilio. Muchos productores agroalimentarios han decidido implementar o dar el salto al e-commerce y vender directamente los productos que producían. Es algo, entre comillas, complicado en el caso de productos perecederos, pero que es muy salvable. Yo, ahora que estoy en el noroeste, en Galicia, puedo comprar tranquilamente naranjas a un productor valenciano y que me lleguen menos de 24 horas. Como este ejemplo podríamos poner muchos otros. Debido a la COVID-19, evidentemente, se han aumentado y con mucho todos los controles sanitarios a los productos y su trazabilidad. Algo que es fundamental, saber de dónde viene el producto, por dónde ha pasado y todos los pasos y todas las personas que lo han manipulado. Pues en este caso, para saber si algo, pues en este caso, un producto de un lote sale mal, ser capaces de localizar no solo ese lote, los demás productos de ese lote y de dónde ha venido incluso la materia prima con la que se han fabricado o elaborado los productos de ese lote. Y derivado también de lo que decíamos del impacto del Brexit en este sector, pues hay una mayor exigencia de medidas para realizar las exportaciones. Esto ligado con estos controles sanitarios, pues ha hecho que el sector alimentario, de verdad, sí que tenga que cumplir muy en fondo y en forma con unas exigencias tanto sanitarias como de trazabilidad para poder no solo vender en territorio nacional, sino también para exportar los productos. El sector industrial. El sector industrial ha sido también uno de los más afectados. También por los dos factores que estamos valorando hasta ahora. Por un lado la COVID y por otro lado también el Brexit. ¿Qué impacto ha tenido debido a la COVID? Evidentemente, al haber una paralización global de la economía, pues ha habido una reducción del número de empleados. Es decir, por poner un ejemplo, el ejemplo de la automoción. Evidentemente han disminuido a niveles mínimos históricos la venta de automóviles, por lo que las plantas de producción automóviles han tenido que enviar a ERTE a casi toda su plantilla. Esto no solo ha conllevado una reducción de la producción, sino que también ha provocado que todas estas personas que estaban en ERTE se hayan visto obligadas a parar y a irse incorporando paulatinamente a sus puestos de trabajo. Si esto lo acompañamos con la crisis de abastecimiento derivada de las cadenas de suministro globales que tenemos ahora, por ejemplo, y es algo muy de actualidad de al día, por decirlo así, ahora mismo hay una crisis grave de componentes para automoción. Estas cadenas de suministro no funcionan igual que funcionaban antes y hay muchas plantas en España que están paradas porque hay una falta de componentes. Los proveedores no son capaces de dar salida a esta demanda que hay de productos y las cadenas logísticas no funcionan igual que funcionaban antes de la pandemia. Obviamente, con todo esto que estamos viendo, se han reducido mucho las inversiones y, evidentemente, en el sector industrial el Brexit también tiene mucho peso debido a este déficit que tenemos ahora también para tanto importar como exportar con la incertidumbre que ha habido y todas las crisis logísticas que hemos visto que han sido derivadas de este cambio en el mapa geopolítico europeo. Pero el sector industrial, ¿cómo se ha adaptado? ¿Cuáles son las tendencias que tenemos ahora en este sector para hacer frente a todo esto? Evidentemente, una automatización de procesos. Como sabéis, la industria 4.0, como es llamada actualmente, ha llegado para quedarse y la automatización de procesos junto con un montón más de habilitadores digitales como los que podemos ver aquí, la inteligencia artificial, el análisis de datos, pues han llegado para ayudar y mejorar tanto la eficiencia como la eficacia en las fábricas de cualquier fabricante del sector industrial. Esto ha provocado que con la automatización y la robotización mejoremos no solo la fabricación, sino también la calidad de los productos en los procesos industriales. Esto también ha ayudado a que se hayan creado canales digitales para los trabajadores y los clientes. Yo como trabajador o yo como cliente, pues puedo tener acceso a la fábrica donde desarrollo mi trabajo con un dispositivo de movilidad para ver en qué momento del proceso de producción está ese producto final que yo vendo, saber en tiempo real datos de estoy sacando tantos productos en hora, los controles de calidad se están cumpliendo a rajatabla, los tiempos de producción se están cumpliendo, bueno, todo tipo de datos que en la fábrica podemos tener, gracias a esta automatización y sensorización de las plantas, lo podemos ver con un dispositivo de movilidad, con una tablet, con un móvil, desde cualquier parte. Algo súper importante en el sector industrial y como ya ha acompañado los otros sectores, es el tema de la energía. Como sabemos y tal y como estamos ahora con las políticas energéticas y cómo está, por ejemplo, el precio de la electricidad, sobre todo las industrias electrointensivas han visto cómo sus costes se han disparado. Entonces, la conciencia sostenible y reducir costes y usos de energía y utilizar sistemas de autoabastecimiento, como pueden ser paneles solares, biomasa o demás, es una de las tendencias fundamentales. Cada vez es más frecuente acudir a cualquier tipo de establecimiento, no solo fábricas industriales, sino algún ejemplo que me ha llamado a mí mucho la atención en su momento cuando lo vi fue acudir, por ejemplo, a un concesionario de coches en el que tengan una pantalla y le permitan hasta al propio cliente ver la energía que están gastando, cuál es, digamos, de la red de abastecimiento y cuál es de autoabastecimiento. Con todo esto que estamos comentando de Néstor 4.0, ¿a dónde llegamos? Pues a una producción industrial mucho más rápida que, acompañada con estos habilitadores, mejora tanto costes, como productividad, como calidad. Uno de los sectores fundamentales para la economía española, vamos a ver ahora, que es el turismo. Evidentemente, el turismo, por los dos factores que estamos comentando hasta ahora, tanto por la COVID como por el Brexit, pues se ha llevado un palo, por decirlo en lenguaje coloquial, bastante grande. Se ha paralizado por completo la actividad. Es decir, confinamiento absoluto, imposibilidad de desplazarse, toda la actividad paralizada. Además de eso y de esta imposibilidad de viajar, es que una vez se han abierto, digamos, otra vez las fronteras interiores de España, por ejemplo, la movilidad no era total. Si esto lo acompañamos con reactivación de aforos, y horarios de cierre, pues tanto el turismo como, en este caso, ocio y hostelería, se han llevado uno de los palos más grandes derivados de la COVID-19. Y no solo eso, sino también, como bien comentábamos, el Brexit. España es uno de los grandes países receptores de turistas británicos, que, pues, también por lo mismo, por la incertidumbre, por no saber si vamos a tener esa libre circulación de personas y demás, pues se ha visto reducido enormemente. Sin embargo, puntos positivos, después de este impacto más importante de la COVID, pues que ha aumentado mucho el turismo nacional. Las personas, lo que hemos decidido, en cuanto hemos podido, también me incluyo entre ellas, es que, si yo, en mis vacaciones, quiero hacer algo, pues he optado por el turismo nacional. En muchas ocasiones se ha huido de los medios de transporte colectivos, como pueden ser aviones y demás, y se ha optado, pues, por ir en coche, porque lo considerábamos, de alguna manera, más seguro. Y también, derivado de todo esto, y algo que ha tenido un auge impresionante tras la pandemia, ha sido el aumento del turismo rural y del turismo, digamos, menos masificado. Después de haber estado más de dos o tres meses confinados, pues nos hemos dado cuenta de que realmente necesitamos, pues, estos espacios turísticos rurales, con menos masificación de gente, porque nos íbamos a sentir, de alguna manera, más seguros, porque es más sencillo guardar las distancias interpersonales y demás, y ha visto un auge importante. Al igual que esto ha influido directamente en las políticas de todos los establecimientos turísticos. Si antes ya era frecuente encontrarnos facilidades a la hora de hacer una reserva para un hotel o para un establecimiento, con una flexibilidad para la cancelación, ahora todavía más, ahora buscamos todavía más eso, tanto en los establecimientos turísticos y hosteleros, como en los, al comprar un billete de avión, por ejemplo. No nos arriesgamos tanto, sino que nos fijamos, oye, que tal y como está ahora la situación, y si me vuelven a cerrar perimetralmente, ¿qué hago si tengo un billete de avión para Barcelona? Pues nada, intentamos ver que todos los proveedores nos ofrezcan unas políticas de cancelación gratuita, o al menos que incluyan una cláusula que es, vale, en caso de que haya un cierre perimetral, o que sea una causa derivada de la pandemia, tu cancelación es gratuita, o te dejamos cambiar la fecha de los vuelos. Un ejemplo. El sector del turismo, uno de los más afectados tras la pandemia. Y también el último sector que vamos a comentar, el sector de la construcción. El sector de la construcción, un sector de bastante empuje tradicionalmente en España, evidentemente ha visto reducida su actividad. Sí, si bien sí que han podido seguir trabajando todas aquellas empresas dedicadas a la obra civil, la gran mayoría han tenido que parar, porque no eran actividades esenciales. Entonces, ¿qué impacto ha tenido? Pues evidentemente, muchos, y yo creo que nos incluimos en que hemos cambiado nuestras preferencias en el tipo de vivienda. No es lo mismo todos aquellos que hemos tenido que pasar el confinamiento en un piso pequeño, casi sin ventanas, por decirlo así, pues obviamente ojalá pudiéramos haber pasado el confinamiento en una vivienda súper espaciosa, quizás una vivienda unifamiliar con un jardín al que podrá salir a respirar. Entonces ha cambiado mucho la preferencia de los consumidores por los tipos de vivienda. Y algo que también nos sigue acompañando hoy en día es el desabastecimiento de materiales de trabajo y de construcción. Hoy en día existen periodos relativamente altos de espera en ciertos tipos de materiales que acompañan a una obra, bien sea sanitarios, cocinas, o incluso el aumento del coste de las materias primas básicas, como puede ser hierro o cualquier otro tipo de áridos que se emplean en la construcción. Entonces, como bien decíamos, ¿qué cambio ha traído esto? Las personas han decidido reformar antes que construir una nueva vivienda. Han vuelto a subir los precios de la vivienda. Si hoy analizamos el precio de una vivienda post-pandemia y una vivienda pre-pandemia, sobre todo aquellas, como decíamos, de estas características más espaciosas, más aisladas, o con un bienestar que ofrece un bienestar mayor al consumidor, han subido los precios. Las nuevas preferencias que tenemos los consumidores respecto a esto. Y también, administrativamente hablando, y aquí por parte del sector público, se han tratado de agilizar esta burocracia administrativa que siempre nos ha caracterizado y dinamizarlo para permitir realizar obras de una manera, cumpliendo obviamente con los requisitos obligatorios, obligatorios, pero de una manera más ágil. Y como bien comentábamos, en el sector industrial, en el sector agro y en el comercio, la sostenibilidad y la eficiencia energética acompañan ahora más que nunca a la construcción. La calificación energética de las viviendas se ha convertido en algo fundamental. No solo porque nos da ventajas a la hora de velar por sostenibilidad, sino porque también esto se tiene en cuenta para ciertos impactos a la persona. Es decir, y un ejemplo muy práctico, ahora hay entidades bancarias que te ofrecen una mejor condición si tu vivienda cumple con un certificado energético A. Entonces, esto lo que trata es de incentivar el uso de materiales eficientes y sostenibles que permitan disminuir el gasto de energía en las viviendas. En este primer bloque, lo que he tratado de daros así en muy poco tiempo, porque no tenemos demasiado, ha sido un vistazo a las tendencias sectoriales en estos cinco sectores que consideramos muy relevantes, sobre todo en la economía extremeña, como es el comercio, el agro, industrial, turismo y construcción. Y vamos a ver ahora cómo derivado de estas tendencias que han variado en estos sectores, también han variado nuestros hábitos de consumo. Y aquí lo que sí que vamos a tratar de dar es un vistazo un poco más profundo para que cualquiera de nosotros que tenga una empresa que considere que aún le falta un empujón para adaptarse a ciertas tendencias que se están viendo ahora, sepamos por dónde enfocarnos. Como bien decíamos desde el principio, y lo fundamental es la compra digital, los e-commerce. Aunque sí que haya ciertos tipos de negocio que demandan o requieren presencialidad, o incluso los consumidores, entre los que yo me incluyo, prefiramos en muchos casos acudir físicamente a un local para probar o ver en situ X producto, sí es verdad que el aumento del e-commerce ha sido brutal. Por dar simplemente algunos datos para tener de referencia, en los canales digitales para realizar compras, por rangos de edad, en donde más se ha notado, ha sido sobre todo entre los 35 y los 65 años. Es decir, son estos rangos de edad los que han aumentado mucho más su tendencia a hacer compras online. Si bien ya los que estaban entre los 18 y los 34 ya era un canal que utilizaban frecuentemente, este rango de edad siguiente, entre los 35 y los 65, ha aumentado considerablemente el uso de canales digitales para hacer la compra digital. Es decir, este miedo que nos caracterizaba a la compra online, pues digamos que no ha venido sino a perderse de golpe y porrazo con todos los impactos que nos hemos llevado de la pandemia. Además, que como bien os indicamos ahí, en el acto de compra online se invierten entre 15 y 30 minutos, mientras que el offline alcanza entre 30 y 60. Vale, es mucho más rápido, lo tenemos todo a golpe de clic. Además, ahora los comercios y los vendedores nos premian, por decirlo así, con facilidades, tanto para la entrega, que lo veremos también ahora en los siguientes puntos, como para la devolución. Y muchas veces nos ayudan también y nos quieren fidelizar con ciertos tipos de ofertas. Y muy ligado, íntimamente ligado a la compra digital, compra digital que todos aquellos que sean susceptibles de adoptarla han de hacerlo, porque si no, van a ver muy mermada su capacidad de venta. Porque si no lo hace él, seguramente la competencia lo tenga y cada vez más será más frecuente este tipo de ventas. Y muy ligado a esta compra digital, tenemos lo que se llama el upselling. El upselling, aunque es un anglicismo, simplemente viene a decir que cuando yo te estoy vendiendo algo, voy a ofrecerte algún tipo de producto similar. Para esto os pongo un ejemplo muy sencillo. El upselling se basa un poco en datos. Si yo lo que quiero es comprar una cámara de fotos Reflex online, y es un ejemplo típico, típico de Amazon, cuando estoy comprando la cámara, muchas veces solo nos viene lo que es la máquina. No nos trae ni objetivo ni nos trae absolutamente nada. Una técnica de upselling es que ya directamente nos ofrece, se venden conjuntamente, cámara más objetivo, más mochila de transporte. ¿Qué conseguimos con esto como comercio? Muy fácil. Con esto superamos las expectativas de nuestro cliente. Yo ya le estoy diciendo a mi cliente, mira, ya que me estás comprando esto, ten en cuenta que esto y esto lo vas a necesitar. Así que ya te lo estoy ofreciendo aquí directamente, en pack, como algo de lo que se suele vender conjuntamente. Obviamente, aparte de las expectativas de nuestros clientes, aumentamos nuestros ingresos. El upselling es una técnica que igual que la venta cruzada que se viene utilizando desde hace ya, desde tiempos inmemoriales, el upselling es una de las técnicas más frecuentes actualmente y que deben acompañar a cualquier negocio susceptible de ello. Vale. Evidentemente, podemos hacerlo con casi cualquier producto. Esta oferta de productos similares que van a, de alguna manera, incentivar la compra por parte de nuestros usuarios. Algo que sí que estamos ya más que acostumbrados o incluso a veces mal acostumbrados es a la inmediatez. ¿Qué queremos decir con inmediatez? La inmediatez de comprar. Somos animales no solo de scrolling, con el ratón, sino también de querer todo a golpe de clic. En un clic y ya lo tengo comprado y aparte, cuanto menos tarde en llegar, mejor. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que cada día más vendedores y más empresas de transporte incorporan un extra de, oye, te lo envío de manera express, lo tienes en menos de 24 horas por, no sé, 3,95. Y los usuarios aceptamos esos 3,95 porque lo estoy comprando ahora y mañana a esta hora ya lo tengo aquí. Es una de las políticas que actualmente más se asume por parte de los consumidores. Aparte de esto, hay algo que todos conocéis, la política de Amazon Prime. Si tú eres de Amazon Prime, todos aquellos artículos que estén dentro de Prime te van a llegar en menos de 24 horas y casi siempre sin ningún gasto de envío asociado. Básicamente, aquí lo queremos todo, a golpe de clic y rápido. Es algo que también ha llegado para quedarse y es algo que ahora mismo con estos problemas de desabastecimiento en ciertos ámbitos lo estamos pagando porque sí es verdad que está demostrado que 6 de cada 10 compradores han dejado una compra de lado por el simple hecho de que el plazo de espera era demasiado largo. Y aquí también me incluyo a mí mismo que muchas veces cuando algo me va a tardar más de una semana en llegar digo pues mira o espero que lo haya en stock o directamente no lo compro. Nos hemos acostumbrado a esta inmediatez y es algo que los empresarios tienen que intentar adaptar pues como puedan. Sin embargo y frente a esta inmediatez también tenemos pues otra parte otra pata de la silla que es esa satisfacción que yo tengo como consumidor cuando me llevo algo físicamente de una tienda. Vale, pero muchas veces con esta inmediatez obtienes lo mismo sin salir de casa. Entonces hay esa disyuntiva que nos lleva al consumidor a hacer una cosa u otra. Muy ligado a todos los sectores y a todos los procesos la sostenibilidad. Hoy en día cualquier empresa grande, pequeña o incluso autónomo puede aplicar políticas sostenibles. ¿Qué es una empresa sostenible? Pues es una empresa que es capaz de crear valor económico es decir el fin último y único casi para el que creamos una empresa que es queremos ganar dinero pero además también tenemos un impacto medioambiental y social a corto plazo que es importante. Entonces no solo generamos valor y creamos riqueza sino que también queremos tener un impacto medioambiental y social positivo aumentando el bienestar. justo que estos días atrás se ha desarrollado en Glasgow la cumbre por el cambio climático se ha visto como cada vez más hay una conciencia social y colectiva acerca del cambio climático. Como consumidores muchas veces estamos dispuestos a asumir un pequeño más de importe de coste si sabemos que un producto pues está ha sido fabricado de una forma sostenible o está fabricado con algo más sostenible o que provenga de algún tipo de compañía que sea amistosa con el medioambiente o que sea de proximidad y es verdad que y sobre todo a las personas de una edad más joven son los que se demuestran más a favor de pagar aunque sea un pelín más por un producto si sabemos que es que tiene una procedencia sostenible. Por daros algunos datos así relevantes en España suelen ser más siempre mujeres que hombres y la edad más considerada con la sostenibilidad se encuentra en los menores de 35 años por zonas geográficas si hay una predominancia de la zona noreste y levante de España y del centro. La sostenibilidad también es algo como os decía antes que cualquier pyme autónomo gran empresa o pequeña empresa puede llevar a cabo cualquier compañía con unas pequeñas medidas que tenga puede ser sostenible ¿cómo? No solo en su producción o en la venta de productos sostenibles sino también en el empaquetado utilizar pues cajas de cartón reciclado en lugar de cajas de cartón nuevo utilizar o tener una política de plásticos cero se busca una producción sostenible y una venta y distribución sostenibles es más y cada vez son más las compañías que incluyen proyectos sostenibles e incluyen entre sus valores la sostenibilidad seguro que todos tenemos en mente alguna empresa del textil que fabrica ropa o sus prendas con plástico reciclado de botellas o una empresa que tiene como política pues fomentar la limpieza de bosques o de playas este tipo de políticas los incluyen las grandes empresas pero yo os digo una pyme o un autónomo es capaz de ser responsable socialmente simplemente con algunos detalles en su proceso productivo o en su proceso de distribución y de venta también muy ligado a lo que actualmente nos arropa con todo el entorno web en el que hacemos nuestras compras es la ciberseguridad si es verdad que cada vez son más las veces que podemos ver en prensa que ha habido una ciberestafa por X razón con phishing en los correos electrónicos son sacándonos información sobre nuestros claves bancarias para hacer compras la ciberseguridad se ha convertido en algo fundamental y las empresas estamos obligadas a tener en cuenta cierto tipo de normativa para proteger los datos de nuestros clientes porque cualquier brecha de ciberseguridad puede afectarnos y como explicamos nosotros que hemos perdido datos confidenciales de una cartera de clientes que pueden provocar que sufran algún tipo de ciberestafa entonces la ciberseguridad también es una de las cosas que como empresarios tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con los datos de nuestros clientes y por resumir un poquitín si no nos vamos a ir mucho de tiempo líneas de comunicación y esto se ha visto sobre todo después de la pandemia cada vez es más simple encontrar una empresa que nos venda no solo por su e-commerce en su web sino que la podemos contactar por Instagram o por Facebook o incluso por WhatsApp es más es muy frecuente hacer ya este tipo de compras contactamos por WhatsApp o por una red social incluso hacemos un pago vía Bizu y el producto nos llega es fundamental que las redes sociales no solo nos ayuden a darnos a conocer como empresa y dar a conocer nuestros servicios y nuestros productos sino que también ahora nos ayudan a venderlos directamente vale y es una de las estrategias más recurrentes por parte de las empresas porque es la digamos más fácil de asumir con un coste más bajo y un impacto más alto es decir el impacto que podemos tener con una publicación en redes sociales no lo tenemos con una con una página impar en un diario de domingo es mucho más barato hacer una campaña en redes sociales que en los medios de comunicación clásicos entonces por hacer un resumen súper rápido ¿qué nuevos hábitos de consumo nos caracterizan ahora mismo a las personas? ¿compramos digitalmente? ¿nos gusta? ¿por qué no? ¿que nos den ya algunos packs con productos similares? ¿somos animales de click y ya? es decir ¿lo queremos cuanto antes mejor? tenemos que aprovechar todas las políticas de las compañías de transporte de entregas express cada vez somos más responsables socialmente no nos importa pagar un poco más si sabemos que un producto o es o es directamente sostenible o ha sido producido de manera sostenible nos preocupa la ciberseguridad y si no lo hace debe hacerlo porque es algo que hoy en día es fundamental para mantener digamos a salvo nuestros datos y nuestra economía y las líneas de comunicación yo como consumidor me gusta la flexibilidad y si encuentro algo que me gusta en una red social pues me gustaría que me den la opción de poder hacer ya una compra directamente esto es digamos un resumen así a bote pronto de los nuevos hábitos de consumo que nos caracterizan por daros un pequeño detalle a nivel España de cómo los españoles hemos variado nuestros factores de compra como veis en esta pirámide y se va a ver súper fácil esto ha sido una encuesta que se ha realizado a miles de consumidores en España y clasificamos los factores de compra en necesidades básicas necesidades psicológicas y de autorrealización actualmente las personas en España con un 70% de los encuestados afirman que la necesidad en la que más se basan para una compra es la calidad precio un 70% seguido de la seguridad como os decía hemos perdido el miedo a comprar online pero queremos seguridad queremos saber que hemos pagado a quien teníamos que pagar y que nuestro producto va a llegar un 49% de personas confirman que la seguridad es uno de los factores de compra fundamentales muy cerca la facilidad de compra como os decía queremos tener todo a golpe de clic y queremos verlo rápido y que sea fácil de comprar por eso cada vez más muchas veces buscamos que una una página web nos permita comprar sin registrarnos que sé que como empresario prefiero que un usuario se registre para poder tener ciertos datos y poder hacer hacer alguna campaña de marketing con él pero la facilidad de compra es una de las necesidades que más valoran las personas dentro de las psicológicas la confianza si es verdad que si yo estoy contento con lo que he comprado en X proveedor voy a repetir además ahora y cada vez más miramos reseñas y opiniones de otros compradores ¿qué conlleva esto? el riesgo que hay actualmente de que se contrate por cierto tipo de bots para que hagan reseñas falsas por ejemplo está muy muy digamos implementado en ciertas plataformas de evento online algunas reseñas que pueden no ser no ser de consumidores de verdad por decirlo así nos gusta que nos ofrezcan variedad de productos y servicios también lo valoramos y también y cada vez más la experiencia del cliente actualmente no solo compramos productos muchas veces pagamos por el producto pero también por la experiencia de tener ese producto aquí el ejemplo por antonomasia siempre es Apple tú no tienes un móvil tú tienes un iPhone es directamente cómo se puede resumir su política de experiencia de cliente y la llevan al extremo con un resultado increíble y ya por último los factores de autorrealización apoyo a comunidades locales cada vez más compra de proximidad compra de compañías socialmente responsables socialmente inclusivas la política social de la marca y la política medioambiental que sean responsables socialmente yo creo que con esta pirámide tenéis una visión súper clara de qué es lo que nosotros como consumidores más valoramos ya veis que la calidad de precios sigue siendo el caballo de batalla más grande pero luego valoramos mucho ya la experiencia cliente y las facilidades que los empresarios nos ofrecen para comprar entonces nosotros como empresarios cómo podemos mejorar la resiliencia del negocio resiliencia esta capacidad de adaptación ante cualquier circunstancia adversa pues hemos querido resumirlo en seis puntos que consideramos clave lo primero y lo que nos ha quedado muy claro después de esta pandemia y de otros de otras coyunturas que nos que nos atacan hoy en día como es el Brexit es la capacidad para improvisar la capacidad para improvisar de un equipo de una empresa siempre marca la diferencia improvisar es oye esto no me lo esperaba pero no he tardado nada en reaccionar innovar y sacar esto adelante improvisamos y sortear cualquier obstáculo o desequilibrio muy ligada a la improvisación la resolución tenemos un problema lo que tenemos que buscar son soluciones resolver situaciones complicadas solucionar todo aquello que se presenta de manera rápida y consiguiendo que no se expanda otras áreas es decir improvisamos y resolvemos y algo súper importante que hay que tener en cuenta si podemos evitar anticipamos hay que analizar tendencias hay que analizar a nuestros clientes hay que analizar el mercado y anticiparnos a todo aquello que va a venir con esto que conseguiremos que nuestro negocio aporte más valor que marque la diferencia y anticipando estos retos pues evita tener que improvisar vale anticipando nos evitamos tener que improvisar y hacemos todo entre comillas un poco más sobre seguro algo fundamental la utilización de las nuevas tecnologías las nuevas tecnologías quien no las haya adoptado ya en su negocio ha de hacerlo no solo proporcionan más eficiencia más eficacia y reducción de costes para mí como empresario sino que facilitan las decisiones de compra y la compra a mis clientes y esto nos permite analizar más datos y anticiparnos a tendencias anticiparnos a las necesidades que nuestros clientes van a tener flexibilidad la flexibilidad es básica justo como acabamos de ver ahora a mí me gusta que una tienda a la que compro sea flexible que me ofrezca políticas de cancelación de evolución gratuita que me permita comprar por diferentes canales que me permita pues eso adaptarme a las circunstancias que hay y creo que esto lo hemos aprendido muy bien durante el confinamiento y por último y como una síntesis de los puntos anteriores el liderazgo a ser resiliente es decir es vital que el líder o la líder de la empresa tenga en cuenta todo lo que ha habido anteriormente para guiar y alentar al equipo a llevar a cabo una gestión innovadora y eficiente y siempre pues eso anticipándose resolviendo siendo flexibles y utilizando las nuevas tecnologías por hacer una síntesis de cómo aumentamos la residencia de nuestros negocios creemos que con estos puntos que acabamos de ver son aplicables a prácticamente todo tipo de negocio de todo tipo de sector siempre teniendo en cuenta las casuísticas particulares del producto o servicio que damos pero si es verdad que debemos hacerlo de una manera flexible utilizar las nuevas tecnologías anticiparnos siempre lo máximo que podamos siempre ser resolutivos y buscar soluciones no más problemas e improvisar y ser capaces de hacerlo bien en caso de que sea necesario entonces creo que igual me me riñen un poco Ángel y Pilar que nos hemos pasado un poquito de tiempo pero vamos a ver como tengo el ordenador en modo presentación no he visto si ha habido preguntas o no lo voy a quitar nada Ángel ha estado fantástico muy bien yo creo que que ha sido muy claro y que han lanzado mensajes muy interesantes la verdad que este tema pues da para muchísimo pero bueno creo que hemos repasado y hemos hecho pues hemos dado en los mensajes claros así que nada enhorabuena por tu presentación no sé si hay alguna pregunta o hay alguien que quiera lanzar algo tenemos unos minutitos yo tengo algunas preguntas que me han lanzado directamente a mí por el chat es decir las podéis hacer para todo el mundo no es necesario que me las dirijáis a mí las preguntas Ángel están las tres que tengo están enfocadas básicamente lo mismo en intentar concretar parte de lo que hemos hablado es decir por ejemplo si no me equivoco has comentado que parte de los nuevos hábitos están relacionados por ejemplo con la compra digital ¿no? pues poner ejemplos concretos para diferentes tipos de negocios de la gente que está aquí presente ¿no? que bueno nos comentan el ámbito del pequeño comercio tiendas de alimentación pequeñas ¿tenemos algún algún caso también de cómo mejorar ese posicionamiento digital para empresas del sector servicios tipo centro de belleza estética etcétera no sé si puedes concretar un poco más en ese sentido muy sencillo además es uno de los casos que más se dan en el caso de las pequeñas tiendas de alimentación algo que como bien decíamos ha tenido un empuje bastante importante con la pandemia por eso de que son las más próximas a los consumidores para una pequeña tienda de alimentación es realmente sencillo y poco costoso implementar un e-commerce no simplemente para informar a sus clientes sino que les permita pues hacer un pedido y que lo recojan en la tienda es algo que si las grandes superficies lo tienen implementado pero un pequeño comercio es sencillo yo te genero un pedido de me hace falta esto 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 y esto me paso dentro de tres horas simplemente me acerco lo recojo y me voy eso es muy simple para una pequeña tienda de alimentación implementarlo con un coste muy pequeño y además la gestión de un e-commerce es muy sencilla los paneles de control que tienen los que se dedican a gestionar los pedidos en los e-commerce son muy intuitivos y permiten resolver enseguida y le dan un valor añadido a la tienda que antes no tenía evidentemente para los pequeños comercios si que lo pueden hacer de otra manera pueden llegar pequeños comercios en general ropa tecnología cualquier tipo de pequeño comercio implementar un e-commerce y llegar a algún tipo de acuerdo con alguna franquicia de transporte para gestionar envíos está a la orden del día y cada vez son más los que lo hacen da igual el entorno da igual que sea un entorno rural que es un entorno más urbanita en el entorno rural cada vez son más lo que lo hacen y aunque parezca mentira tiene un tirón increíble de hecho ha habido algún caso de una tienda una pequeña tienda que vendía simplemente productos fitosanitarios y de seguridad en un núcleo de menos de 2.000 habitantes que ha tenido un incremento de un 350% después de la pandemia por el simple hecho de que tenía un e-commerce y ahora tiene un montón de gente contratada y les está yendo muy bien os pongo este ejemplo porque los conozco básicamente la posición en las redes eso es algo que ya es un caballo de batalla que todas las empresas tienen hay dos maneras de posicionarse en redes puedo de alguna manera invertir un posicionamiento tanto en Google como en redes sociales y luego ya un poco más avanzado es un posicionamiento orgánico generando yo un contenido en la web para tener tráfico que es lo que más nos posiciona ahora mismo algo que si una empresa no tiene implantado debe hacer es hacerse una cuenta en Google My Business es un servicio que presta Google que te permite posicionar tu tienda da igual del sector da igual que sea de servicios que venta de productos te posiciona y cuando hacen una búsqueda en Google sales ahí con los datos que tú quieras mostrar puedes evidentemente invertir un cierto dinero para que Google te posicione mejor o peor y esto que haces en Google lo puedes hacer en una red social tú si vende si eres una tienda de alimentación de un entorno rural que quiere llegar a cierto tipo de clientes puedes hacer una campaña en redes sociales y que tu campaña llegue a aquella población de tu entorno entre la edad que tú marques entonces hoy en día es muy sencillo para cualquier tipo de empresa tener un e-commerce gestionarlo de una manera como mejor le venga en función de lo que quiere vender y lo mismo con una estrategia de redes sociales evidentemente hay empresas que prestan este servicio de construirte una campaña de marketing en redes sociales pero si tenemos los conocimientos básicos necesarios lo podemos hacer nosotros mismos con campañas que nosotros consideramos que pueden llegar más a nuestro núcleo de clientes creo que están escribiendo por el chat si nada te preguntan que si consideras primordial que las microempresas alimentarias inviertan en estandarizar sus procesos de calidad y trazabilidad es algo totalmente fundamental más después de lo que hemos vivido con la COVID si ya antes era algo que se demandaba y ya en muchos casos ya se pedía una trazabilidad pues por lo que comentábamos si llega un lote de un producto X a un supermercado y uno de los productos está en mal estado yo quiero localizar todo ese lote para poder sacarlo del mercado y aparte quiero ir más hacia atrás en la trazabilidad de ese lote para ver de dónde ha salido e incluso quiero llegar a saber en qué parte del proceso ha habido esa entre comillas filtración o de qué materia prima ha sido elaborado ese producto o sea que es algo que en mayor o menor medida todas las empresas agroalimentarias sean pequeñas o sean grandes evidentemente sabemos que el tejido empresarial español está más compuesto por micropymes que por otro tipo de empresas deben invertir en mejorar sobre todo la trazabilidad y por supuesto y si no lo tienen los procesos de calidad bueno yo creo que lo digo por cumplir un poco tiempos son las 11 nos hemos excedido un poquitín pero bueno la verdad que como decíamos ha sido muy interesante y lo que sí que animo a dos cosas si alguien se ha quedado con alguna pregunta o quiere mandarnos algún tema concreto que tenga un caso concreto que no le apetezca ahora mismo preguntarlo pero que sí que le gustaría tener la opinión de Ángel pues que nos pueda mandar un correo ahora lo ponemos aquí en el chat a una dirección que está habilitada para que podáis hacer preguntas y así os podemos contestar y por otro lado bueno pues también os vamos a dejar aquí en el chat la dirección de la web donde os podréis inscribir al programa de segunda oportunidad o si queréis recibir información sobre el mismo pues también podéis ponernos en contacto a través de esa solicitud y nos podremos os llamaremos y tendremos pues un primer contacto con vosotros así que nada muchísimas gracias por habernos acompañado yo creo que nada Ángel por tus reflexiones y por tu exposición que han sido muy interesantes además yo creo que casi todos los inscritos han permanecido durante todo el tiempo por lo tanto algo interesante estabas diciendo y nada y nos emplazamos a los próximos que se van a publicar en la web del programa y nada muchísimas gracias gracias a todos y buenos días que se van a publicar